Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era que me acompañaba? El que siempre estuvo allí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte de mi mano Pero de ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Estos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En algún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás En algún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste 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 Te perdiste